Y a mis hijos, al que está muerto, porque yo lo induje a las drogas, yo se lo invité por primera vez a él, era un chamaco de 16 años, y yo le induje el cristal, y ya no pudo parar nunca en su vida, hasta que no se la quitaron. Fue el primer hijo que tuve, el primer niñito que en mis brazos, que me perdone por yo haberlo llevado ahí, que me perdone por no haberle ido, por no haber sido su padre. Adoraba a Emanuel, que era el mío. Él se dormía aquí, me quería, ahora ya no me dice papá, ahora me dice Javier. Lo veo muy de vez en cuando, cuando viene a Tijuana no llega a verme a mí. Yo quisiera que me dijera papá. El único que me dice papá es Julio César, pero no suena papá, a papá. Suna así, papá, porque te tengo que decir papá, porque nunca fuiste, nunca estuviste ahí cuando yo te necesité. Como me lo dijo un día, tú me estuviste cuando a mí me violaron. Tú me estuviste ahí cuando yo necesité en la escuela. Yo no estaba. Yo prefería andar con mis cosas, con mis rogas. Una vez recibí una llamada de mi papá, estando ahí en México. Yo estaba en el segundo año de preparatoria y me dijo, es que necesito que tengas para acá, porque tengo un negocio. Era un negocio de bar. Ahí yo tenía entre los 18 y 21 por ahí. Se llamaba Marrakech. Cuando ya llegué yo a Marrakech, al principio trabajaba de día para aprender a ser cantinero. La cantinera, ella usaba cocaína. Ella me decía, mira, pégate con esto y te vas a desligar. Pues de propinita, aparte de la propina te daban un clobito, te daban un billete de dólar doblado con cocaína adentro. Y pues sí, te ponías bien y te ponías en friega a trabajar, pero yo no sabía hasta dónde me iba a arrastrar eso. Ahí conocí a un amigo, Paz Descanse, Carlos, y me dijo, ya no trabajes aquí, y me dijo, mejor vámonos a trabajar a la justicia federal. Y más me fui metiendo en eso, más me fui metiendo en el dinero, me fui metiendo en el asunto del movimiento, pues como es. Y fue muy duro cuando conocí el cristal. Y esa fue la que me partió el amo, la madre, pues la verdad. La que me dio en toda la madre porque tuvimos un pleito de golpes con gente de los Arellano, Félix. Nosotros no sabemos quiénes eran ellos, o sea, con quiénes nos estábamos peleando. Ellos nos esperaron afuera, nos siguieron y en la glorieta del Secut, en la zona del río, ahí nos balasearon. A mí me dieron siete balazos, me dieron dos en la cara, tres en el brazo y dos en la ingle. Gracias a Dios ninguno tocó, ninguno fue no vital. Gracias a Dios. Él falleció ahí, le dieron cinco a la cabeza y quedó instantáneamente, cayó con mis piernas. El primer balazo que soltaron lo mató. Tú te crees muy inteligente, yo me creía el hombre más inteligente. Y yo no iba a caer en un fondo de sufrimiento como el que caí. Que a mí no me iba a pasar lo que yo veía que le pasaba a los otros. Que a mí no me iba a pasar andar tirado en las calles. Que a mí no me iba a pasar andar caminando como loco por las calles, buscando no sé qué en el piso. Que nunca encontré nada. Ahí buscando como loco, caminando por los cerros, caminando por las calles. Con un zapato sin otro, no. Una vida destrozada, pues, o sea, nunca pensé eso. Pero yo por cristal hacía lo que fuera. Y es lo que más, es lo que más me duele a mí. Lo hacía por la droga. Vivía por la droga, vivía para la droga, vivía. Porque no es por la droga, es para la droga. Yo estando casado, trayendo 50 pesos en la bolsa, abriendo las alacenas de la casa, no había nada más que dos huevos. ¿Tú crees que con esos 50 pesos yo iba a ir a comprar comida? No. Yo me iba y me compraba mi globo. Las drogas destruyen. Destruyen cualquier ilusión que tengas. Mira el doctor, ¿dónde quedó? Mira, estoy en una cama todas las 24 horas del día, esperando mi cirugía, yendo al seguro nada más. Estoy en la sala de mi casa, porque no alcanzo a subir los escalones para poder dormir arriba. Esto es lo que me dejó a mí las drogas. La sala de mi casa,